Amor Amor Qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor Por ti no creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Así que la verdad amor no hablaba de mí Amor Si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya conmigo ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué aún así pides más? No me queda nada que quieres de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad amor no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Solo déjame ir Déjame ir No me queda nada que quieres de mí ¿Quién dijo que una mentira ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad amor no hablaba de mí Más que la verdad amor no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad amor no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Haz que la verdad borra nada de ti Gracias por ver el video